Y nos vamos a ir con el musical Chicago porque tras más de 25 años en cartel, este jueves llega a Granada, cosechado más de 60 premios internacionales en los más de 30 países donde se ha presentado, donde lo han visto más de 34 millones de espectadores y va a estar aquí en Granada del 7 al 10 de noviembre en el Palacio de Congreso. A ritmo de Chicago del musical les dejamos ahora con toda la información del deporte, también la previsión del tiempo y a las nueve más noticias. Les esperamos, buena tarde. No, de nadie estoy yo.